No vuelvas a mí, ni me sientes amor Quédate ahí, hoy me voy sin ti Prefiero mi amor seguir como hasta hoy Si no es que chico más de lo que te voy Me siento tan bien, no extraño tus besos Por eso te vuelves, que sea tu amor Que sea tu corazón Me siento tan bien, no extraño tus besos Por eso te vuelves, que sea tu amor Si no es que chico más de lo que te voy Si vuelves a mí, que sea tu amor En esta ocasión yo con otra condición No quiero volver a estar igual que ayer Por eso te pido, que sea tu amor Me siento tan bien, no extraño tus besos Por eso te vuelves, que sea tu amor Me siento tan bien, no extraño tus besos Por eso te vuelves, que sea tu amor Me siento tan bien, no extraño tus besos Por eso te vuelves, que sea tu amor Por eso te vuelves, que sea tu amor Me siento tan bien, no extraño tus besos Por eso te vuelves, que sea tu amor